Efectivamente, estamos en la zona de este siniestro fatal, en calle Mendoza, pasando calle 13 hacia el norte. Estamos con el fiscal Iván Grassi, que ha intervenido. Bueno, fiscal, buenas tardes, consultarle los detalles de este hecho. Bueno, sí, lamentablemente estamos ante un accidente de tránsito que se ha cobrado una vida. Estamos en calle Mendoza, entre 2 y 13, departamento Posito. Sobre las 6 y cuarto aproximadamente de la tarde nos anotician que había ocurrido un accidente, que ocurrimos al lugar. Habría un joven de 21 años fallecido que circulaba en bicicleta en sentido sur-norte. Y en el mismo sentido lo habría impactado otro masculino de 26 años que lo hacía en una camioneta, una Chevrolet S10. Las circunstancias del accidente son motivo de pericia y investigación en este momento. Así que estamos a la espera de los resultados de alcoholemia y distintas medidas de rigor. Bien, en cuanto a la familia, ¿ha sido notificada de este hecho? ¿Testimonios también es de la zona, el joven? ¿Qué nos puede contar? En principio ambos serían de la zona. La familia, el joven víctima, en este momento está siendo anoticiada. Así que la información de los datos personales del mismo, hasta que me hayan confirmado que ha sido anoticiada, no los vamos a brindar. El otro joven se encuentra detenido, el conductor de la camioneta, y ha estado trabajando criminalística en el lugar. Todo ha sido, vuelvo a decir, en el carril de circulación, porque hay Mendoza que va de sur a norte. ¿En cuanto al conductor de la camioneta, ¿le ha podido brindar algún relato de lo ocurrido? No, no, no. Él está en condiciones detenido con su familia en la comisaría, mientras se le llenan los trámites de rigor, y se le practica el dosaje. Si bien mencionó que hasta el momento no hay mayores detalles de la mecánica del siniestro, ¿vemos a una frenada, a cara a una sería, de la camioneta, o es de otro hecho? Bueno, eso es motivo de investigación, eso es lo que va a determinar las pericias del día de mañana. Todo hace pensar a simple vista, pero vuelvo a decir, debe ser corroborado después, que una frenada importante, estamos hablando de cerca de 40, 50 metros de frenada, podría ser de este accidente. Pero eso será confirmado posteriormente. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra del fiscal Iván Graci, dando detalles. 21 años, este joven de la zona, hasta el momento, bueno, no ha preferido no dilucidar justamente su identidad, porque está siendo notificada la familia, pero bueno, se puede ver una frenada, digamos, en la zona extensísima, unos 40 metros, y bueno, sería justamente, se está investigando, pero en cuanto a las primeras informaciones serían de esta camioneta, lo cual hace, bueno, obviamente indica también las primeras informaciones de que lo había arrastrado este joven a lo largo de varios metros, y lamentablemente, bueno, perdiendo la vida. Reiteramos, ambos en el mismo sentido, por calle Mendoza, pasando 13 hacia el norte.